Bienvenido a MasterTraders. Muchas gracias amigo. Adiós. Hey, ¿qué pasa traders? Sean bienvenidos a un nuevo video para todos aquellos que son nuevos en el canal. Bueno traders, mi nombre es Iker García, soy fundador de la comunidad y academia de trading MasterTraders. Sé que muchos me conocen, pero para los que no me conozcan, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Bien traders, el día de hoy les vengo a mostrar la estrategia de Fibonacci para operar en Forex, índices, metales y más. Entonces, quizá en algún momento has escuchado hablar de Fibonacci, pero no sabes directamente cómo es que funciona. Siempre me he caracterizado por tratar de explicar todo en el trading de forma simple y que se pueda hacer bastante efectivo. Entonces, te voy a explicar Fibonacci de la forma simple. Fibonacci nos va a servir para poder medir qué tanto retrocede el mercado que hay después de un impulso. Sobre todo, Fibonacci es una herramienta que vamos a ocupar en tendencias. Fibonacci, siempre tendencia bajista y tendencia alcista. Para que tú puedas marcar y utilizar Fibonacci, lo primero que debes de hacer es configurar tu Fibonacci de esta manera. Aquí te lo voy a dejar. Esa es la configuración que yo tengo. Y bueno, los valores más importantes van a ser estos dos, que es el 50% y el 61.8% de Fibonacci. Es decir, cuando yo tenga un impulso dentro de una tendencia, en este caso, un movimiento bajista, Fibonacci siempre se va a marcar de donde empieza un impulso a donde termina. De donde empieza a donde termina. Y los valores más importantes que nosotros vamos a tener para esta estrategia y para Fibonacci siempre serán estos dos. A estos dos valores o que el mercado retroceda dentro de estos dos valores, lo vamos a conocer entonces como la zona caliente de Fibonacci. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quizá en algún punto te hayas dado cuenta que los movimientos dentro del mercado se ven muy similares en cuanto a dónde retroceden. Y es aquí donde quizá puedas entender la magia que tiene Fibonacci. Es decir, que siempre vamos a buscar nuestras operaciones en el tercer retroceso una vez que hayamos confirmado una tendencia. Es decir, ponme mucha atención. Vamos a tener un impulso y un retroceso en una tendencia. Entonces, voy a marcar mi Fibonacci y debo de procurar que este retroceso haya llegado. De preferencia, siempre el valor más importante es el 61.8, perdón, o el 50%. Perfecto, marco mi primer Fibonacci. Excelente. Segundo impulso de tendencia. Ahí está. Entonces, marco mi Fibonacci en el segundo impulso. Bien. Y espero a ver hasta dónde llega el retroceso. Si el retroceso llegó en la zona caliente, perfecto. Sigue siendo válido. Tenemos 61.8%. Bien. Entonces, el Fibonacci definitivo, o donde nosotros vamos a ejecutar la operación, siempre será el tercero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, en el tercer impulso, una vez que el mercado esté terminando el impulso, vamos a marcar el Fibonacci. Y si los valores anteriores fueron, por ejemplo, al 61.8, 61.8. Bien. Entonces, voy a marcar la línea en el 61.8. Y lo único que tengo que hacer es esperar que el mercado llegue al 61.8. Y este será el momento exacto en el que debes de estar metiendo una operación. En este caso, un Short Position. Y te puedo decir que las operaciones con Fibonacci son de las operaciones más exactas que vas a poder ejecutar en el trading. Y si nunca le habías puesto atención a esto, te lo puedo asegurar que si un día te pones a marcar hasta dónde retrocede el mercado de cada impulso, te sorprenderías de las veces que el mercado respeta los Fibonacci. Vamos a poner un ejemplo aquí en el euro dólar. Yo tengo aquí claramente una tendencia alcista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, etc. Bien. Entonces, ¿cómo hubiera sido aquí una operación? Bien simple. Tengo impulso y retroceso. Entonces, quiero saber hasta dónde llegó mi retroceso. Marco el Fibonacci y veo que llegó exactamente al 61.8% de Fibonacci. Perfecto. Ahí vamos bien. Vamos con el segundo impulso. Aquí tengo el segundo y marco el Fibonacci. Segundo impulso. Segundo impulso. Y veo nuevamente que del segundo impulso el mercado retrocedió al 61.8%. Excelente. Entonces, nosotros siempre vamos a ejecutar operación en el tercer retroceso. Es decir, una vez que este impulso esté finalizando o se esté desarrollando, marcas el Fibonacci, marcas tu línea en la que vas a operar el tercer retroceso en el 61.8%, porque ya lo hizo anteriormente. Y aquí estarías ejecutando una operación, un long position, una operación magnífica, una operación simple. Y te puedo decir que algo que me preguntan muy seguido es que me dicen, oiga, es que yo quiero ser rentable, pero tengo muchas estrategias. No necesitas más que esto. Con Fibonacci vas a tener una estrategia sólida, una estrategia simple y además una herramienta de análisis que te va a ayudar a medir todos los movimientos dentro de una tendencia. Bien, nos encontramos aquí en el dólar Y. Vamos a poner un ejemplo. Acuérdate. Siempre vas a buscar operación en el tercer retroceso. Aquí tenemos una tendencia bajista. Marco, impulso, y el mercado retrocedió al 50%. Perfecto. Vamos al segundo Fibonacci. Impulso. Y el mercado retrocedió también al 50.61.8% en la zona caliente. Perfecto. Entonces, tú vas a marcar tu Fibonacci en el próximo impulso. Y vas a marcar tu línea en el 50 o 61.8%. Y en ese punto exacto es donde estarías ejecutando entonces una operación. ¿Vale? Te digo algo que hay que entender, traders, es que Fibonacci, al igual que otras herramientas en el trading, funcionan a través de cosas que el mercado nos ha hecho. ¿Vale? Una estrategia existe que es por el historial de mercado. Entiéndelo con esta lógica. Y estoy seguro que vas a entender muchas cosas aquí. ¿Cómo sabes que esto es un hombro cabeza a hombro? Bueno, porque el mercado ha repetido este patrón una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo sabes lo que es un doble soporte, una doble resistencia? Bueno, porque el mercado lo ha repetido 50.000 veces. Entonces, para ejecutar una operación con Fibonacci en una tendencia, lo que nosotros necesitamos es que el mercado nos haya repetido los valores de Fibonacci. Que haya llegado al 0.5, al 0.5 y vamos a ejecutar una operación cuando llegue al 0.5. Y así de fácil te evitas de hacer análisis complejos, te evitas de utilizar 30.000 estrategias que existen hoy día. ¿Vale? Aquí lo tienes igual. Mira, impulso, retroceso al 50%. ¿Vale? Tienes impulso. Este ha de haber llegado al 38.2. Más o menos. Déjamelo marco para que veas. Ahí está. Sí, al 38.2. Y tienes aquí el tercero de Fibonacci. ¿Qué sería? Impulso. ¿Vale? Y el retroceso llegó al 61.8. ¿Vale? Aquí, en este caso, hubieras tenido un Fibonacci irregular. ¿Vale? Es irregular cuando los valores anteriores no coinciden. Por ejemplo, que acá tengo el 31.8. ¿Vale? Acá tengo el 50. Entonces, aquí deberías esperar el 61.8. ¿Vale? Lamentablemente, ya no sería una operación tan segura. ¿Vale? Porque los valores anteriores no coinciden directamente. ¿Vale? La idea es que todos los valores coincidan. Ya sean todos al 61.8 o cerca del 61.8. Este, a lo mejor, al 50 o en la zona caliente. ¿Vale? Y entonces, aquí puedes operar en el 61.8 o en la zona caliente. Recuerda, la zona caliente de Fibonacci. ¿Ok? Es cuando el mercado se encuentra dentro del 50% y 61.8%. Entonces, traders, aquí tienen una estrategia bastante simple y efectiva para todas sus operaciones en Forex, índices y demás. Ahora, una pregunta que me hacen mucho es, oiga, ¿en qué temporalidad puedo ejecutar esta estrategia? La temporalidad no tiene nada que ver, ya que Fibonacci se mueve en base a la extensión de un movimiento. O sea, yo marco mi Fibonacci. Si es un movimiento más grande, bueno, mi retroceso, por tal motivo, va a ser más grande. ¿Vale? Si yo tengo un impulso chiquitito, ¿ok? Bueno, mi retroceso será, y mi Fibonacci será, mucho más chiquitito. ¿Vale? Ahora, la temporalidad no afecta en nada. Porque una operación con Fibonacci en un minuto, o marcar un Fibonacci en cinco minutos, se van a marcar de la misma forma. ¿Vale? Va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar, ¿vale? Bueno, es la seguridad de la operación. Mientras mayor temporalidad operes, más segura será tu operación. Vamos a poner aquí un ejemplo. Tengo impulso, retroceso al 61.8. Perfecto. Vamos a ver el siguiente Fibonacci. Tengo impulso, retroceso al 38.2. Bueno, entonces yo ya sé que tengo un movimiento irregular. ¿Vale? Vamos a marcar el último impulso. Impulso, ¿vale? Retroceso al 61.8. Y aquí estarías, entonces, ejecutando tu operación. Es la misma divisa, solamente que en temporalidad diferente. ¿Vale? Entonces, traders, pues aquí les dejo esta estrategia. Recuerda que si tú quieres aprender todas estas estrategias más a detalle, de forma gratuita, tienes entonces dos opciones para formar parte de la comunidad de Master Traders. La primera es que, bueno, en la descripción de este video, que tienes el enlace para abrirte una cuenta en el Broker XM. ¿Vale? Aquí te lo voy a mostrar. ¿Vale? Aquí tienes el enlace que dice Registro XM. ¿Vale? Para todos los traders que se abran una cuenta con este enlace en la descripción. ¿Vale? Y hagan un depósito mínimo de 50 dólares, bueno, tendrás acceso primero, ¿ok? Antes que nada, el Broker te va a dar otros 50 dólares más, ¿ok? El 50% de bono por depósito, ¿vale? Si tú te registras con el enlace en la descripción y haces un depósito mínimo de 50 dólares, es mándame un mensaje por Telegram y me dices, oiga, Master, ya me registré, ya me abrí la cuenta real. Bueno, para agregarte al grupo privado. Ahora, en el grupo privado tenemos unos 50 traders ya activos que están aprendiendo conmigo, están aprendiendo con nosotros, estamos teniendo transmisiones en vivo, vamos a hacer dinámicas, ¿vale? Vamos a hacer sorteos, vamos a hacer torneos, van a tener bonos. Y sobre todo, bueno, mientras te mantengas como trader activo con nosotros, vas a poder tener acceso a todos estos beneficios de por vida. Entonces, ya sabes, yo sé que hay muchos traders que son un poquito escépticos de es que yo opero con tal broker, es que yo opero con tal broker. Bueno, dime, ¿qué beneficios tienes de operar hoy día con el broker con el que estás? Si tu respuesta es ninguno, entonces te estás perdiendo de mucho de estar operando con nosotros, ¿vale? Entonces, ya saben, traders, en la descripción de este video tienes el enlace de registro al broker XM. Si te abres una cuenta real, escríbeme enseguida por Telegram o por WhatsApp. Aquí te dejo mi contacto. Y me dices, oiga, Master, ya me registré, agrégueme al grupo. Perfecto, te agrego enseguida. Y si tú lo que quieres es una educación más personalizada, ¿sale? Bueno, recuerda que tienes la academia de Master Traders. El costo de la academia es de 200 dólares por un periodo de dos meses, ¿vale? Y tenemos ahí sesiones en vivo todos los días, ¿vale? Además que cuentas con mi completa mentoría, seguimiento personal, sesiones de operativa, sesiones de práctica, metodologías completas y, bueno, tienes una educación completa desde cero en el mercado de Forex. Si quieres aprender a ser rentable, quieres saber cómo ganar dinero en el mercado de Forex, si no tienes la menor idea, entonces tienes estas dos opciones. Una, ingresar a la academia privada, ¿vale? Y dos, bueno, registrarte con el enlace en la descripción para abrirte tu cuenta en el broker XM. Simplemente comenzar a operar y por el simple hecho de ya estar operando en cuenta real, ¿vale? Vas a tener acceso al grupo privado. Ahora, no necesariamente para formar parte del grupo necesitas depositar 50 dólares, pero los 50 dólares por lo general es el mejor inicio, ¿sale? Para alguien que es nuevo. Además que con eso, pues, tienes acceso a muchos más beneficios que te ofrece el broker. Pero si tú ya estás operando en cuenta real con el enlace en la descripción, avísame y tienes acceso al grupo privado completamente gratuito, ¿vale? En el cual vas a tener educación y vas a conseguir la rentabilidad también, ¿vale? Entonces, traders, gracias por seguirme en este nuevo camino. Espero les haya gustado este video con la estrategia Fibonacci. Recuerden que recientemente estamos haciendo mucho contenido en las redes sociales, ¿vale? En TikTok, en las páginas de Facebook, en Instagram, para que nos sigan. En la descripción del video tienes los enlaces para todas las redes sociales. Próximamente se vienen dinámicas y sorteos. Vamos a estar haciendo un sorteo de 500 dólares. Y también, antes de que se me olvide, para todos los traders que ya están en nuestro grupo privado de XM, ¿vale? Que se registraron con el enlace en la descripción. Próximamente estará activo el Copy Trading. ¿Ok? En el cual, bueno, van a poder copiar todas mis operaciones de forma automática. Entonces, si todavía no te has venido a operar con nosotros, te estás perdiendo de mucho. Entonces, traders, ahí tienen las redes sociales para que nos sigan. Y, por último, ya saben, dejen su like en el video y pónganme en los comentarios si te gustaría aprender más a detalle de la estrategia Fibonacci para seguir haciéndoles videos. Y, bueno, todos los ejemplos de operaciones y demás están ahí en las redes sociales. He estado subiendo videos con mis operaciones, con los resultados de mis operaciones, siguiendo exactamente las estrategias que te estoy enseñando. Entonces, hazme saber, por favor, en los comentarios si te está gustando este material. Y, bueno, traders, espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!